Muy buenas, damas y caballeros, bienvenidos, una, one more time, a la mazmorrancinovasgames.com, vengo cantarín, esto es una solicitud que lleva pidiendo un tío, o sea, un seguidor de canal, pero igual lleva tres meses, colega, o sea, que tres meses más tarde, aquí llegamos. Un vídeo sobre las series de animación de Warner, que son las que, bueno, las series o las películas, que vamos, después de ver la broma asesina, no, no es un mazmorrancino, no, no es un mazmorrancino, es hablar un poquito. Pues, vamos a cerrar una, a hablar de algunas de esas grandes series, la primera de todas siempre será Batman a ser animada, pues con tiraciones Batman & Roy, y todo este video de Batman, que son la mejor apreciación que has hecho jamás a un medio audiovisual de Batman, tan sencillo como eso. Batman Beyond, una idea que surgió de ese Batman, curioso e interesante y que a ti no te gusta. No, no me gusta el traje. Batman del futuro, bueno. Para mí Batman a ser animada es posiblemente lo mejor que hay de Batman nunca, o sea, lo mejor que va a haber, la verdad. No creo que nadie como Bruce Tino, Paul Dini, puedan hacer algo semejante, o sea, es fabulosa en todos los aspectos y luego sale ella, o sea, es que tampoco... Recuerda que hubo, tuvieron grandes animadores dentro que acababan en el mundo, el cómic The Wind Book, tristemente fallecido hace no mucho, fue parte de ese equipo, la animación, y también fue parte del grupo de animación de las aventuras de Superman. Que ya no salen ese cartoon, tío, ya no, es una pena. Tío, de verdad, tío, las aventuras de Superman seguían el mismo estilo y también, repetimos, era otra gran serie de dibujitos. Una poco recordada, que porque aquí en España no se llegó a ver en castellano, es Young Justice, una especie de mezcla entre los nuevos titanes... ¿Pero la nueva? No, la que solo se hizo dos temporadas, se estaba hablando de hacer las... ¿Pero la nueva? ¿La que hicieron hace poco? No, esta tiene que ir a tiempo. La de los... La que dices, la de Teen Titans contra la JL, esa es otra. Young Justice era una especie de mezcla, una especie de... Comenzaba siendo los Teen Titans y acababan siendo, literalmente, un superhéroe esperasaco, porque sale toda la justicia y todo el follón. Esa era una serie muy, muy buena, con una gran animación y una historia muy complicada, que cada temporada era completa. O sea, salían villanostras como Bandalshavas, podías ver incluso a otros estandaradas como Clarion, el niño hechicero, te podías encontrar cualquier cosa que analizabas. Pues, por Robin, por Kid Flash, por Aquaboy, el Aquaboy ya en el tiempo salió... Superboy. Bueno, eh... Sí, correcto. Claro que sí, ya sé por dónde va. La gran serie a seguir. Luego, las películas. A mí, a ver, mola verlas y tal, pero a mí que adapten las pelis de, o sea, lo que son los cómics, a mí me molesta porque yo... O sea, a mí me gusta verlas, pero me gustaría más ver material innovador estilo, lo que han hecho con la trilogía de Batman y Robin, hijo de Bad Blood y todo ese tipo de... que hace una línea completamente propia y diferente. Es que tengo el problema de que hay mucha gente que al tener esta película luego no se pilla el cómic y creo que pierde una oportunidad brutal. De hecho, son complementarias porque... No, no son complementarias, Jota. No son complementarias porque no, porque no, porque no es así. Porque ahora hay mucha gente que prefiere no gastarse la pasta que vale un cómic, gastarse el regreso del caballero oscuro de Miller que vale 25 euros o la edición de Lux, que es todavía más cara... 32, eso la tengo en casa. Que piratearse la película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero... Y ya ha visto la película, ya no es lo mismo. La película... Pero es que tú la has visto después de haberla leído. Sí, pero yo me refiero a ver la película, a todo el mundo que veis la peli, no veis, leáis luego el cómic. Yo... Error. Cuando digo que es complementaria, vais a ver en la película cosas que se han hecho para actualizarla, para cambiarla, para hacerla... O para joderla. O para joder algún caso también. Pero el cómic, os lo digo, es más puro, es la esencia y os podríais hacer un arco, un puente entre ambas y... Puedes descubrir muchas cosas, mezclándolas. A mí me parece que destruye muchísimo esa primera impresión, tío, que te llevas cuando lees un cómic. Yo, si has leído el cómic y luego quieres ver la película, para mí me parece sensato. O sea, puedes disfrutarlo porque puedes encontrarlo en la cosita. La verdad más grande es que hay gente que no le gusta leer cómics, es así de simple. Pues por eso te digo que preferiría tener contenido nuevo también tanto para mí como para... Por respeto también a la gente que lee los cómics. No sabes, no sé si me explico. Sí, bueno, contenido nuevo como el de la broma asesina. No, para meter... A ver, tampoco me ha molestado tanto, ¿eh? Yo reconozco que me parece muy largo. Es verdad que no sé cómo le digo con un novio Batgirl ahí donde es el lote con Batman. No. A ver, me molestó por el hecho de que cambia completamente la historia. Que sí, pero que yo reconozco que está muy bien contada, macho. O sea, a mí me encantó la frase que le dice cuando... Es que tú no has visto el abismo que yo he visto. O sea, a mí... Esas cosas que son súper acharelo, que para eso es el que escribió el guión, a mí me gustaron. Otra cosa es el lote que se pegó ahí en el momento. Que Bruce Wayne le metiera a Nardo a una niña. Pero bueno, a una niña que automáticamente después se quedó en silla de ruedas. Gracias, Joker. Estaría en la uni, o sea, no es una niña. A ver, que puede hacer con su coño, puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero que Bruce Wayne tiene ya una edad. Sale el bruto. Pero es que tiene una edad ya Bruce Wayne. Si supone que cuando la tira debería tener... Pues los 18 años Bruce Wayne debería estar solo en la 25 o... ¡Mis cojones! O 26. No, no, no te creas. Bruce Wayne jamás ha sido muy malo. Mira, Nacho, vete a la miggarma, de verdad. O sea... Se supone que yo que llevas 6 o 7 años. Pero hombre, se supone que empezó Batman con 25. A ver, cuando se enrolla... ¿Cuánto 25 empezó? ¿Empezó? Bueno, cuando se enrolla... Menos, eh. Menos, machote, menos. Empezó con 25. ¿Según qué canon? No, con el canon del año 1. ¿25 años? ¿Válido? No, pero con la broma asesina sí que era válido. ¿Según qué canon? ¿Según qué canon? Se supone, por ejemplo, que la relación entre Nightwing y Batman se rompió a causa de la relación entre Batman y Baki Porque estaban como medio enrollados Nightwing con Baki Entonces, Nightwing, ¿cuántos años tendrá? 18 en ese momento No había entrado en ninguna universidad No, no, somos la misma tanto Parker como Dick Gray Ya tendrá unos 30 Estás columpiado como vamos Mira, ahí va, ahí va Jota Ponle un efecto columpio, es la cara El problema es que... Efecto columpio, no sé qué es eso Está hecho así, pero ten en cuenta que Nightwing lo cogió con... De ahí hubiera un crío de 12-13 años cuando lo cogió, eh Pero Nightwing es el segundo... El primero ¡El primero! Es el primero Robin Y técnicamente, Nightwing era 3-4 años mayor que Bárbara Gordo Y luego están las cosas que quiere hacer Disney, que son mierda Como los Guardianes de la Galaxia esos que empezaron a anunciar ahí a muerte y luego fue una puta mierda Y no recuperan la esencia de cosas marbelitas como la serie de animación de Spider-Man de los 90 Que yo crecí con ella y fue brutal También tienes la 2 serie de Vengadores Y la de X-Men, que fue brutal también, que la vi Y también de la serie de los Vengadores, los héroes más poderosos de... Que estaba muy bien y era muy cómico Y cohicieron Vengadores reunidos, que es súper infantil O te dejas también la de los X-Men o X-Men Evolution Que eran series muy prácticas que se parecen Te olvidas también de la serie Wolverine y los X-Men Y tú, no mientas ni falsifiques Igual que tú, porque sois unos mentirosos los dos Porque decís que a mí no me gusta Batman del futuro Y yo te estoy diciendo que no me gusta el traje de Batman del futuro No, no, dijiste que no te gustaba Me parece una mierda de serie por el puto traje Ya, ya Coño De Daredevil igual ¿Eh? Es diferente Es diferente porque Daredevil es humana y esas cosas, ¿sabes? A ver, esa... Él también tiene buenas pelis de animación ¿Pelis? Pues mira, por ejemplo te puedo decir A ti La de los Ultimate Dos Bajadores Dos Bajadores Se basaba en los Ultimate El primero era... Pero dime originales Dime originales Dime originales No, Beno vs Hulk Que está muy bien Thor vs Hulk Planeta Hulk Planeta Hulk Planeta Hulk Planeta Hulk Planeta Hulk Era super ñoña Lo digo en serio, super ñoña Y me paso igual con las que dices El problema es que me gusta más la Warner Se ocupa de... Que no sean películas para adultos Pero si que sean películas que... La de Ultimate se me parece una basura. Yo lo siento, la de Lobendo Hulk la dijisteis hace un montón de tiempo, yo la vi después de que lo dijierais y me gustó, pero la de Ultimate no me gustó, me parece mierda. Pues la segunda parte es un Wakanda que acaba sacando la visión por aburrimiento. Con traje de mayordomo. No. Hay un Spider-Man así más actual que está muy bien, un increíble Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Pa ti. Pa ti. ¿De Ultimate Spider-Man? Yo de Marvel ya paso, o sea, paso. Yo creo que es el que se ha hecho Spider-Man y te digo que se pasan por la parte del canon de Spider-Man, todo el canon de la Marvel, etc, etc, etc. Y puede ser que al principio fuera divertida, pero luego se le lleva la olla completa. Electroplasma. De hecho le ponen un supergrupo a Spider-Man. La que va con Power-Man, Puño de Hierro, Tigre Blanco. Los Nova. The Defenders and the Spider-Man. No, simplemente Ultimate Spider-Man y su grupo. El año que viene vas a tener una peli de Batman y Harley Quinn original con Bruce Dean. Ojo, eh. Con Bruce Dean. Que eso va a ser un puto regalo. La cabeza de animación. Eso va a ser un puto regalo, tío. Hay que decir que Paul Dini últimamente cuando ha estado haciendo animación ha estado muy supereditado porque ha estado muy metido en Marvel haciendo cositas. Está muy supereditado a nivel de producción. Le han pedido que haga las cosas muy dignificadas. Yo creo que el pobre hombre debe estar pidiendo a gritos que le devuelvan al hombre murciélago. Pues ya lo tenemos ahí porque vamos a tener esa maravilla que va a ser Batman y Harley Quinn. Que es que va a ser una maravilla porque es que está Bruce Dean y va a cuidar. Es que va a ser ese papá. ¿Sabes? O sea, nadie mejor que el macho. Así de simple. Nadie de razón. Papá es el que cuida mejor a la niña. Claro. Y a él también. O sea, y al murciélago también lo va a cuidar muchísimo. A ver qué historia. Y es historia original que es lo que me llama la atención a mí. Que era lo chulo de ver la serie de animación. Que contabas muchas referencias a cómics. Pero tenías. No era. No tenías que leer. El cómic te lo podías ir a leer y podías añadir información. Pero realmente no tenías que leer del cómic. No hubo. Podías leer y verte la serie y ya estaba. Y también tenemos Liga de la Justicia Oscura que va a salir la cosa del Pantano. El otro día ya me pasó Jota unas pruebas que se están haciendo para ver cómo pueden meter ahí. A ver cómo lo hacen porque cuando hablan de pruebas a veces no llegan a nada. No, pues me gustó mucho la prueba. Me parecía muy serio. No me gustaba esa especie de luciérnagas que tenía colgando todo el rato. O sea, hijo de puta. O sea, eso no es la cosa del Pantano, tío. Bueno, ya sabes que como Groot lo hizo luego en Galaxia también. Sí, sí. Y cuál es la tercera película que vamos a tener. Ah, los Teen Titans. Vamos a tener... Sí, después de la JLA otros Teen Titans. Van a hacer peli de los Teen Titans. Es el conguión de Mark Wallman. El cómic este de... El original. El cómic original fue de Mark Wallman. Sí. Y George Pérez. Y George Pérez. Y fue el que ha desarrollado durante muchísimos años. De hecho, no llegó a acabar alguna con esas historias y hace no mucho, un par de años, las cerró. Como comentario, esa película que van a hacer de Teen Titans que adaptan la historia de Wallman y Pérez, la llevan intentando hacer desde hace 16 años. Porque estuvieron buscando información y no salía adelante el proyecto y al final le dan un verde. Todavía no saben si acabaremos estudiéndola. No, se sabe si se verá. El problema es que los Teen Titans, a pesar de que tienen un núcleo ese que es alto, solo lo tienen en el mundo del cómic. Sí. Y los que lo tienen a nivel de audiovisual tienen la serie de los Teen Titans esta que era súper infantil. Que salían muy, muy niños, aniñados. Y eso era difícil. Lo sacaron si es de Marvel estilo manga. Lo vendo de Iron Man. Pero salió... Es que me gusta mucho el dibujo manga. Me encanta el dibujo manga. Lo que quieras. Le estoy a una patata normalmente. La historia te da por el culo. ¿Qué esperas de la historia de más niños? Bueno, son más violentos. No, tantas. Ahí sí que le daban un poquito más... ¿Los manga dicen que son más violentos? Los de manga sí, los japoneses. Esa animación de Marvel estilo manga era más violentas. Ah, vale, vale. Estilo manga. Es que estaban... Eran japonesas. Eran animes japoneses con los personajes de la Marvel. Spiderman era. Sí. Y Leondador no en turno. No te jode. Bueno, señores, que la animación viene muy bien, pero también yo recomiendo siempre que vayáis a ver una película de animación que esté basada en un cómic, que primero os pilláis el cómic para tener la verdadera esencia del producto original y luego ver la película. Es mi recomendación, eh. No estoy obligando a nadie. Si pudiera obligar a la gente a hacer cosas, lo primero que harías... Zack Snyder rueda la película de Batman Superman, por favor. Lo primero que harías es que me tiran todo el dinero del planeta para hacer las pelis yo, coño. Mira, menos mal que el poder lo tengo yo y lo él. Hala, cómete un moco. Un nardo a la frente y una barca a la espalda. ¿Dónde has metido ese vero? Y seguir... ¿Eh? En el culo. Dejen comentarios y recomendaciones de que podemos hacer... Pues eso, el tío que se ha pegado tres meses pidiendo el vídeo. Pues tres meses pidiendo algo y os haremos caso. ¡Hala! Esperamos no tardar tres meses esta vez. ¡Que os den muy fuerte! Jota, duchate. Alguien ha acabado la Pokédex en España. Solo ha tardado 22 días y 500 kilómetros andados. Yo llevo más de la mitad. ¿Y cuántos kilómetros han pasado andados? ¿Ya han acabado la Pokédex? Hombre, yo ya he andado, sí, un colega. Hombre, le faltan los legendarios. Hay algunos que solo están en Europa y en los legendarios. Pues de todo ese es que lo ha parcheado. No ha podido en tan pocos días haberse marchado a América, a Asia y arriba. ¿Y en dónde está? Creo que ahora en cuatro. O sea, Europa, América y luego Asia y ya está. ¡No! Y Oceanía. En América del Sur fuera. En África no hay Pokémon. En África no hay. En África no hay. ¡Joder! Vaya tela, ¿eh? Los de Niantic. Que se hace muy fuerte. Vamos a echar un piti y luego subimos a ver si pensamos alguna cosa. ¡Me voy a echar un piti! ¡En mitad del vídeo! ¿De qué quieres hacer más? ¡Que me estoy decidiendo! ¿No te has despedido ya? No, me gustan alargar los finales, es lo suyo. No sé, no sé por qué estoy bailando.